Hola amigos de youtube, en esta ocasión vengo a hablar nuevamente de la decepción de esta temporada Si, por si no se han enterado, el anime de Shikimori-san tuvo una pausa por diferentes motivos Y si mal no recuerdo tendrá otra de una semana Pero hoy vengo a hablar de lo que trajo consigo después de su descanso de una semana Antes de comenzar aclaro que este video no busca tirarle hate al anime o cambiar su opinión Solo les compartiré mi opinión que es una más como la de ustedes De hecho quisiera saber que piensan sobre el tema del que hablaré Pueden decírmelo en los comentarios Dicho esto comencemos Como dije el anime tuvo una breve pausa de una semana Y volvió con el tema del festival cultural Tema que no me llamaba nada la atención y que no esperaba nada de él Si se pregunta por qué no lo he dropeado a pesar de no esperar nada de sus capítulos Es por estas imágenes del opening Que hicieron que me interesara por la trama que podrían tener detrás No esperaba que justo en este festival tratarían una de estas imágenes Por lo que tenía que hablar de qué pienso sobre los dos últimos capítulos El festival cultural es solo un complemento para lo que realmente importa Pero dio un pequeño detalle que me gustó y es el de las parejas Que dio el empujón necesario para la confesión de Izumi Cabe aclarar que ellos ya se conocían Por lo que no sabemos aún cómo se conocieron Pero más importante aún, cómo se enamoraron Y menciono esto ya que una de las cosas que más critican al anime Es la relación de estos dos Que no tiene sentido que sean pareja Que son la peor pareja y demás Cuando ni sabemos por qué se enamoraron y cómo se conocieron Es ese el motivo por el que me interesaron estas imágenes Y por el que aún sigo viendo el anime Ya que siento que me puede ofrecer algo más Pero vamos a lo importante Camilla es la protagonista del capítulo y de este mini arco del festival cultural Y la verdad me gustó Es un personaje que no creo que dé para más Pero que hizo que el capítulo sea bastante decente Y por supuesto el mejor hasta ahora de Shikimori-san Para empezar el hecho de que incluyan a una chica que se interese en Izumi Tiene tanto un lado positivo como negativo Ya que por un lado me parece estúpido que siquiera intenten generar salseo En un anime que desde el principio Centró sus bases en que es una relación muy estable Literalmente en cada uno de sus capítulos Se dedicaron a demostrar los enamorados que están ambos protagonistas Aunque por otro lado la aparición de Camilla Ayudó a que Shikimori-san se diera cuenta Que las cualidades que ama de Izumi Están siendo reconocidas por otras chicas No era necesario un capítulo entero para llegar a esa conclusión Pero lo acepto Después de todo el anime mejoró un poco gracias a eso En el título pongo que esperaba más Ya que pensaba que la chica sería el pasado de Izumi Y tendría algo de importancia para él Pero recién la había conocido hace un año Es por eso que me decepcionó un poco La forma en como Camilla se enamoró de Izumi Según lo que vi es que era diferente a los demás Y fue el primero que la consideró amable No es el mejor motivo pero no está mal Lo que si no entiendo es como no intentó estar con Izumi Ya que actualmente se entiende que no lo intentara Pero cuando lo conoció Él no estaba con Shikimori-san Y dudo mucho que se enamorara justo ahora Pero bueno eso es algo que no se sabrá La cena entre las dos Una intentando eliminar esos sentimientos por Izumi Y Shikimori-san dispuesta a aceptarla como rival Ya que no la considera mala persona Por enamorarse de Izumi me gustó Esperaba mucho más como dije anteriormente Pero pienso que la escena quedó muy bien Ambas son muy buenas personas Camilla al querer olvidarse de Izumi Aunque Shikimori-san no sea ni su amiga Pero lo que más me sorprendió fue que Shikimori-san No intentara alejarla de Izumi Es más la alentó a sentirse orgullosa de esos sentimientos Para mí era como aceptarla como rival Y que tomar esa actitud frente a alguien que podría quitarla a Izumi me encantó Ciertamente considero que este anime empezó y sigue de mal a peor Pero cuando se lo proponen sale algo bastante decente Por lo que espero algo muchísimo mejor para estas dos imágenes Que parecen reflejar el pasado de ambos frotas Por lo que sí Para mí Shikimori-san con este capítulo mejoró Bueno amigos esa ha sido mi opinión de esta pequeña trama Que ha sido interesante y entretenida Pudo haber sido explotada de mejor manera Pero bueno Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios Para saber qué piensan los que aún siguen viendo esta historia Si desean que siga hablando de este anime Háganmelo saber en los comentarios Ya que este video lo hice porque en el canal tuvo algo de apoyo Y me animó a crear el video De la misma manera recomiéndeme animes de los que quieran que hable Disfruto mucho haciéndolo y conociendo nuevos animes Si les gustó el video les agradecería que me dejaran su like Comentario, lo compartan y se suscriban a este canal Eso me ayudaría muchísimo Soy Kilar666 y nos vemos en otro video Hasta la próxima